El próximo 2 de febrero, los salvadoreños elegirán a un nuevo presidente. Algunas personas tienen claro a su candidato preferido, otras no. Pero además de este grupo existe otro, los que no han decidido si emitirán su sufragio. Sobre el tema se consultó a la población santaneca lo siguiente. Bueno, es deber de todo ciudadano, pues, dar el sufragio, ir a votar. Es deber, ahora, habemos muchos ciudadanos que como que no estamos muy convencidos con las propuestas, con las propuestas que los diversos partidos están haciendo. Entonces necesitamos mejores propuestas para decidirnos por quién vamos a votar. Sí, definitivamente sí, tenemos que saber a quién elegir, ¿verdad? Sabemos que la situación actual pues está muy difícil, pero sabemos que vamos a salir adelante, en primer lugar, con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada ni María Santísima. Pienso que ahorita la situación está difícil, pero sabemos de que nosotros somos salvadoreños, que debemos que saber responder y emitir un buen sufragio, y que Dios tiene que iluminar al próximo presidente de la República de El Salvador para salir adelante con nuestro país. Sabemos que es un país muy pequeñito, pero que sabemos que vamos a salir adelante. Sí, yo siempre he votado, sí, siempre. Por ser ciudadano he votado, siempre. Sí, claro, está bueno. ¿Viste para votar entonces? Sí. Pues sí voy a acudir, pero todavía estoy en veremos para ver qué ofrecen los políticos, ¿verdad? Sí que todavía no hay nada en concreto, pero sí voy a votar. Para motivar a los ciudadanos a emitir su voto, el Tribunal Supremo Electoral implementó diversas campañas. Ahora solo resta esperar a que llegue el día para que los salvadoreños elijan al nuevo gobernante. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.